Finalizó una muy buena carrera y bueno, hay que darle las felicitaciones y los aplausos debidos a Kyle Busch. No son 200 victorias en la máxima edición, pero sí son 200 victorias en las tres divisiones nacionales de Nazca. Lo cual hace que hablemos de un Kyle Busch que sí o sí va a estar en el Salón de la Fama después cuando se retire. Que no solamente Kyle Busch es un piloto campeón, sino aparte de ser un gran, pero gran piloto y ser también un gran campeón, también es un buen seleccionador de pilotos. Es de esos pilotos que encuentran jóvenes talentos que hoy en día tenemos la fortuna de verlos hoy en día en las divisiones nacionales de Nazca. O en sus comienzos como el mismo Eric Jones, recordemos campeón de las tracks con el equipo de Kyle Busch Motorsports. O Willem Byron, Noah Gregson, también surgió ahí Christopher Bell. Estamos hablando de cuatro pilotos jóvenes y con un gran talento que viene aquí en adelante. Kyle Busch dominó la primera y segunda etapa, la tercera también, a pesar de que lo penalizaron en los pits. Pues él siguió adelante, tuvo un buen ritmo de carrera, hubo las banderas amarillas que le ayudaron y le pudo recortar la diferencia a los otros competidores. Y cuando ya se suba al frente, cuando Kyle Busch tiene el aire limpio y además con estos paquetes aerodinámicos diferentes, pues él se va de largo. Y simple y sencillamente ahora consigue su victoria número 200 en las tres divisiones nacionales de Nazca. Felicitaciones al equipo Joe Gibbs. A Joe Gibbs por haberlo encontrado, por haber sido parte de este gran, gran éxito que ahora tiene ese equipo número 18. Lástima lo de Kevin Harvick, ya pasaron cinco carreras y aún The Closer no tiene ni una sola victoria. Lo cual me ha hecho pensar de que algo está pasando en Stuart Haas. Sí, ganan en Daytona los duelos, pero Daytona es otra historia. Es muy distinta a lo que son las pistas intermedias, que como dije anteriormente en otros videos, son la columna vertebral de Nazca. Es muy probable que Kevin Harvick tenga la posibilidad de ganar en Martinsville y hoy en las próximas pistas, pero la verdad lo dudo mucho. A ustedes les dejo esa consideración y opinión. Vimos también de que ya tenemos cinco carreras y los mismos cuatro clasificados, siendo Kyle Busch el líder y por el momento campeón de la temporada regular. Gran rendimiento para Rumble. Ahora sigue la pista, el pay-per-click, Martinsville. Martinsville es una de las pistas más pequeñas, es la más pequeña, Short Track. La hermana menor de New Hampshire, una pista de 0.5 millas, donde vemos que hay que aplicar freno varias veces, pisar a fondo y frenar, pisar a fondo y frenar varias veces y se calientan demasiado los rotores. Y eso hace que las llantas estén más propensas a reventarse. Así que vemos una muy buena calidad en cuanto a los compuestos, pero vamos a ver. Mis favoritos. Jimmy Johnson, espero que la acabe con su sequía. Denny Hamlin. Joey Logano, como ganador de los pre-op. Kyle Busch, viene con una buena racha. Y Martin Tourette Jr. Pongo a Tourette porque él ha estado muy cerca de ganar en Martinsville, pero cerca, cerca. Como sorpresas. Brad Keselowski, Kevin Harvick, de pronto Chase Elliott, Ryan Blaney y quizás, 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 Clint Boyer. Estas serían las sorpresas que se podrían dar en Martinsville. Vamos a ver qué tal reacciona este paquete de heroína, amigo. Y si Kyle Busch sigue manteniendo esa racha. Si Kane Harvick regresa al victory lane y, sobre todo, si Jimmy Johnson ya consigue una victoria puntual. Porque el Clash, pues, sí fue una victoria con mucho dinero y eso. Pero no es una victoria que le afecte para el campeonato o lo clasifique directamente a los play-offs. El regio va en la posición número 18. Estaba a 5 puntos de clasificarse. Y bueno, esto ha sido el análisis de Fontana, California, rumbo hacia Madison, Martinsville. Y esto ha sido todo, saludos y dale like, comenten y suscríbanse. A todos, muchas gracias por su atención. Hasta luego.